oye amigos buenos días estamos aquí dentro del escapron ahora mira cómo está esto aquí hay que dar una vuelta para meternos ahí adentro porque aquí antes aquí era que creo que se metían la gente española a defender esta zona aquí para defender la zona esta entradita por ahí tenemos el escapron quiere que se escondiera la gente porque es que se llama la escopeta la gente la han dañado se pasan escribiendo aquí es como parece que estaban las pistolas aquí o algo las jifles es que siempre siempre sale uno que está por el lado ramón este es para ti papá papá ramón aquí era que se entrepaban los tipos a defender la vaciada mejor dicho la vaciada vamos por ahí para allá abajo bajando porque hay un ratito que hay que bajar por ahí para abajo a ver si puedo bajar por aquí porque viste ahora tengo que dar la vuelta es que ya la vejez llega cuando llega la vejez uno no puede hacer sus cabreduras su paso erótico erótico cuando uno está ya viejo no puede uno brincar ahora mismo estamos agolpeados tenemos que practicar tenemos que seguir practicando porque está llegando la gente por ahí ya está llegando la gente ya por aquí a ver el paisaje buenos días yo le digo así vienen fatigadas como subieron por ahí porque imagínate nosotros mi amor esta gente ya están en puesta en estas pendejadas ellos no vienen a pendejadas acá arriba ellos vienen a moverse la primera vez hacer el ejercicio a quemar las calorías a quemar las calorías este está agotado mira yo un poco me muero así me metí una botella de agua y estuve vomitando como 10 botellas chacho en el baño dos veces cogida desyervando la gasa al crimen y aquí llego que estaba perdido no que está perdido llegó el que estaba perdido varón miren que cojiste para guanica nos vamos a bajar vámonos hay varios yo los vi que tienen un grupo de aviones buenos días aquí llegó el otro perdido mira ya viene otro más estamos todos perdidos por ahí vente bolsito vente bolsito vente bolsito vente bolsito vente bolsito mira que tornillo que está jajajajajaj ok suerte por ahí varón gracias igual un besito por ahí disfruten ok gracias Una pieza nada más dice que cuesta a mí Tengo que ver los muchachos Vean la caminata que hicimos esta mañana Derecha a izquierda Lleamos aquí una caminata Por aquí, por aquí el camino Por aquí el camino, por ahí para arriba Por aquí el camino Que llegaron dos más que estaban perdidos Que están esperando allá con el cafecito Y la soda Y la medalla bien fría Va a salir en video Está en cinta No tengo protección Buenos días Esta vale más de 5 mil yo creo Mira que es un Pemonte Esto no es nada de fácil No están aquí a pie Mira para allá, vikingos Estos son caros Nosotros somos los Se quedaron a pie ustedes Sí, sí Yo soy el topo viajero Me conoce medio mundo Vamos a buscarte en las redes para rápido En YouTube Vamos a buscar el topo viajero Sí, mira Estás ahí Ahí estamos Eso es lo bueno Mira Mira, mira Mira este coño Mira Las dos Sí, yo tengo un reemplazo pendiente Pendiente Pero tiene que bajar de peso Yo creo, ¿no? No, por eso es que tiene que meter Porque a mí me hicieron Se bajar 30 libras Mira como estoy muriéndome A mí el doctor me dijo Que estaba muy pesado Para mi estatura Yo tengo que crecer Mira, llegó otro perdido más Estaban perdidos Estaban perdidos Estaban perdidos Yo no, yo no Estaban perdidos Están ahí pegaditos ya Están pegaditos ya Llegamos nosotros Y nos vamos ahora Y está llegando gente Porque aquí viene mucha gente Aquí viene mucha gente Esta es la caminatita Que yo y Sur Me dimos por la mañana Para que ustedes Para que ustedes vean Más o menos Más o menos Vean este El lugar Que nosotros estamos Cogiendo hoy Esto es una caminata Extrema Por la mañana Una caminata Extrema Y esa goma Que tiene que ser Un jompermonte Es un jompermonte Están ahí El escalón Está llegando Ahí la gente Yo hago tres visitas Por ahí Cogiendo Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Moviendo Moviendo La materia Moviendo La manteca Porque estaban gorditos Eso es así Cuando uno viene a hacer ejercicio Es a remover Remover lo que tiene uno pegado Porque la verdad Uno no puede Querer rebajar lo que uno quiere rebajar Porque eso es poco a poco Quemar manteca Quemar calorías Llegaron dos más Que están perdidos Por ahí Llegaron dos más Por ahí Ah pero Se han parado Yo con mis palitos Para protegerme Ella no se esbala Porque tiene esclavitos Vamos aquí La niña azul Maldadito mío Porque yo sé que ella Estaba loca Por venir por ahí Estirando la espalda Estirando la espalda Y no es fácil Porque este camino No es nada fácil Caminar por aquí Pero vos es un balde aquí Hasta allá abajo Donde lleguemos Este es el primer videito Que salimos de ahí Del escapón Pero verán como es esto Faltan 5 millas todavía Faltan 5 millas Como virar Como virar para atrás Otra vez Cuidado tú Ay mi madre Ay mi madre Tú estás más perdido Tú estás más perdido que yo Mira ese tipo Que va ahí adelante El loco Es el lipo Es el loco El tipo ese ¿Cómo se llama? A mí se me olvidó el nombre Jesús Jesús Mira te conocía por ti Sí Ya veo ¿Viste? Es un mosquito Eso es tan bravo Me atender a la surma Y me atendió a mí también Porque como yo supera De las cervicales Entonces Pasó por aquí Cogiendo bicicleta Haciendo Sus ejercicios diarios Este ejercicio Nosotros tenemos Un ejercicio Mensual Mira cómo viene La niña azul Me agotá por ahí Con mucho cuidado Estamos por ahí ¿Qué? Me va a chotear con valga ¿Ah? Me va a chotear con el doctor Ajá Ah pero estás haciendo ejercicio ¿Ah? Estás haciendo ejercicio Tú no estás cogiendo Y haciendo cosas malas Estás haciendo ejercicio Una terapia Esto es terapia Para mí también Para la jodilla Terapia para mí De las jodillas No es fácil El que está así Operado Sabrá lo que es bueno Y lo que es malo Porque El que no tiene Ninguna operación En la jodilla Ni en la espalda Como tiene la deña surma Pues Está bien Mira me alcanzó Hay mosquitos Oye Hay mosquitos Dice que está el mosquito Botado Hay que estar el mosquito Botado Tienen que traer Repelente Para los mosquitos El que viene Para acá arriba Tienen que traer Un repelente Para los mosquitos Porque son los mosquitos Prietos Que eso es Tienen la 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 puya esa Como un taladro Son Son grandes Y prieto Y pasan los pantalones Las camisas Yo tengo Yo tengo el tajonche En la espalda Yo creo Porque me comieron Cuando venía De allá para acá Esta es la juta Que nosotros cogimos No grabé nada Porque voy grabado Ahora bajando Para que ustedes vean La caminata extrema Que hicimos yo y la niña surma Por la mañana Ya Aunque no hagamos nada En una semana Ahora vamos a ir de cama Ahora vamos a ir de cama Yo creo Nada Yo creo que no Si venimos subiendo De acá Fuerte caprón Mira Para allá arriba Está terminando Ya el video Ah Sin a la flechita Mira Fuerte caprón Por ahí para arriba Y llegan Al Al atoje Ahí Ven a ver Todo el espacio Nos vemos En el próximo videito Vieron Está bien Me están comiendo Las manos Para como las manos Las tengo Las manos Ya Las manos Las manos La Las manos Algunas